Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa y hoy salimos a comprobar si los hombres aceptan todo lo que se les acerque en el antro o si también se ponen sus moños. A veces pensamos que los hombres aceptan cualquier cosa que se les acerca y que le dicen que sí a todas las niñas del mundo que les hablan. Pero yo creo que los hombres también tienen sus estándares y que no aceptan todo y que también de repente se les da por batear a las niñas. Cuando se te acerca una chica en el antro o así para ligarte, ¿cómo le dices que no? Pues le digo que tengo novia. Ya me tengo que ir. Pues simplemente lo ignoro o simplemente ya no sigo la conversación. Pues simplemente sabes que no, ven con mis amigas o con mis amigos. Pues simplemente le hago el feo. ¿De qué depende que te guste o no te guste una chica en el antro o en el bar? Híjole, que no sea pendeja nada más. ¿Y cómo sabes eso? No, pues hablando. Su actitud, ¿no? Que esté prendida, que le guste bailar. La actitud. Pues del cuerpo, la cara, pues nada más básicamente. Hay actitud obviamente. Pues primeramente su físico, ¿no? Sí. Sí, que sea atractivo y que me guste. Y bueno, ya que tenemos las respuestas de los hombres y que nos dimos cuenta que efectivamente ellos también se ponen sus moños y no aceptan cualquier cosa, vamos a preguntarles a las niñas si ellas también batean a los hombres y cómo le hacen y sobre todo si los hombres sí se van cuando les decimos que no. Cuando estás en un antro y se te acerca un chico, ¿cómo le dices que no quieres? Depende de cómo llega el chico, ¿no? O sea, si llega muy encimoso, así como, vengo ocupada, gracias. O simplemente los ignoro. No, diciéndole que vengo acompañada. Pues directo, así, no, gracias. No te guste, uy, gracias, no, al ratito. No es como los chicos que nosotros tenemos el problema que siempre les dices, oye, tengo novio, y te dicen, no soy celosa. Las mujeres no hacemos eso. Ah, no, puede ser, sí, sí les da igual, no es cuestión de género. Y luego, o sea, ¿qué tiene que ver, o sea, para que te guste a alguien? ¿Tiene que ser bonita, no? ¿Es la forma en la que llega? Que tenga un cabello increíble. Sí, que tenga mucha actitud. La plática que tenga. Yo así he aplicado el no bailo con feos. Y cuando bateas a alguien, ¿por qué es normalmente? O sea, ¿qué es lo que no te gusta o qué? Pues la manera en que llega, ¿no? Llegan luego a veces muy despotas. Creo que todo esto de Llegan el Antro se define por la actitud de las personas. Todo el mundo nos dijo, más o menos, que lo importante no es tanto cómo te veas, sino cómo llegas, cómo te acercas, cómo te expresas, de qué platicas. Así que, bueno, si quieren ir a Llegan el Antro, ya saben que tienen que hacer una conversación muy interesante. Y, por favor, chicos, no sean insistentes. Si les decimos que venimos con novio, probablemente no tenemos novio, pero les estamos diciendo que no queremos estar con ustedes, porque la vida no es rosa. Yo soy Caro Saracho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y, por supuesto, síganos en las redes sociales de ActitudFem. ¡Nos vemos la próxima!